Ramón, ¿qué primera reacción después de esta...? De la primera reacción es gracias a Dios. La segunda, gracias al juez y la corte y al gobierno que se portaron tan profesionalmente y tan justamente. Y muy especialmente gracias a Willie Allen, a Kendall Coffey, a Luis Fernández, a los abogados y al equipo de todos ellos, a Laura, al equipo de todos ellos que han trabajado tan fuerte en todo esto. Y el juez tuvo tantos elogios para la forma minuciosa en que ellos presentaron el caso y al final, ¿qué ha pasado? Al final, bueno, me dieron protección contra la tortura, quiere decir que no me deportan por eso, y me dieron también withholding, que es... ¿Se retira? Se retira, no se retira, no, se impide la deportación mía en términos generales, porque lo que lo estaba impidiendo era el caso del gran jurado de Nueva York, y ya eso fue considerado no un agravante, no una felonía agravante. Así que haciendo eso, ya gracias a Dios tengo la oportunidad de permanecer en los Estados Unidos. Gracias, señor. Oye, Ramón, ¿en qué quedó...? La residencia todavía, eso sigue en corte, y bueno, espero que en alguna vez en mi vida pueda ser residente. Ramón, tú dijiste muchas veces que se te quitara esa tarjeta de terrorista de arriba, ¿qué pasó? No, no me acusaron de terrorismo, me hicieron preguntas del gran jurado, porque yo no había contestado, y yo contesté que fue por una cuestión de conciencia. Yo respeto el sistema de los Estados Unidos, siempre lo dije antes de venir aquí, cualquiera que sea el resultado del juez y la corte, eso yo lo respeto. Quiero reconocer la caballerosidad del fiscal, del gobierno, y el profesionalismo, igual que al equipo de nosotros, y por supuesto la imparcialidad. El juez fue muy minucioso haciendo su trabajo, quería llegar a la verdad de las cosas, y al final, el resultado es que puedo permanecer aquí, en este lindo país, junto con mi familia y ustedes, mis amigos. Seguís peleando por Cuba. No, un acto de justicia, un acto... A ver, un ejercicio de justicia, ¿no? No porque me benefició es un acto de justicia, pues conveniencia. Un... Señores, fue un ejercicio donde yo vi la corte funcionando, que eso es lo que yo quiero ver en mi país, independientemente del gobierno, y no vi un gobierno abusador, ni mucho menos, así que... ¿Qué mensaje le envía al pueblo cubano que te está mirando ahora mismo? Que un día, ojalá que un día, los cubanos logremos luchar y luchemos para que en nuestro país haya un sistema democrático y con justicia, y que tú puedas ir ante una corte, y la corte no se someta al gobierno, y que el gobierno no te trate abusivamente, sino te trate como un ser humano, a pesar de que esté en contra tuya por algo que tú hayas hecho. ¡Ojalá que Cuba llegue! ¡No, no, no, no!